Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Se vuelven locos. Se filtra todos los millones que pago el Liverpool por Piero Incapié. El Liverpool está muy interesado en el fichaje del ecuatoriano Piero Incapié para el siguiente mercado de fichajes. Es uno de los principales objetivos que tienen los dirigidos por el alemán Jürgen Klaut. Quieren y han visto en el ecuatoriano el hombre ideal para este papel. Confían en que Piero Incapié sea uno de los referentes de defensa que necesita el Liverpool. Tenían varias carpetas, pero al final se han decantado. Por el ecuatoriano, debido a su polifuncionalidad ya que puede jugar como central y como lateral. Un futbolista muy completo, que ha enamorado a uno de los mejores equipos en la historia de este deporte. Pero el ecuatoriano tiene contrato hasta 2027 con el Bayer Leverkusen, por lo cual, cualquier negocio de deberán hacerlo con el equipo alemán, y ante esto, ya tienen listo la estrategia para ficharlo. No será nada barato. El Bayer Leverkusen se caracteriza por vender caro a sus jugadores, no como Brighton, pero tampoco regala a sus figuras y mucho menos a sus baluartes. Entonces estaría pidiendo una gran cantidad de dinero por el ecuatoriano si es que alguien se lo quisiera llevar. El Liverpool tiene ya a disposición. 50 millones para contratar a Piero Incapié es una cantidad la cual llama mucho la atención. Si es que se llega a darse convertir en el segundo ecuatoriano más caro en la historia, y sería una. Cifra la cual el Bayer Leverkusen estaría dispuesto a escuchar. Quieren ir con todo, y no dejar nada al azar por eso ponen todos estos millones para contratar al ecuatoriano. Aunque nada garantiza que el Bayer Leverkusen acepte esta oferta en la primera ocasión, sino que pueden entrar en negociaciones y subir su valor. Pero esta es la primera oferta de Liverpool. 50 millones por Piero Incapié. Veamos qué es lo que termina sucediendo en el siguiente mercado de fichajes y si es que el Bayer Leverkusen acepta la oferta. En este momento Piero Incapié no está siendo titular absoluto con el equipo de Xavi Alonso. Por tal motivo, la oferta se hace muy tentadora, porque si fuera titular absoluto, costaría más, pero actualmente no lo es. Y por eso aceptar 50 millones por un jugador que no está teniendo la misma regularidad que la temporada pasada, se convierte en un gran atractivo para él. Equipo alemán, y esto quiere aprovechar ahora el Liverpool. Antes de que regrese a la titularidad y se vuelva un jugador más caro, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Crees que 50 millones por el pase del ecuatoriano Piero Incapié es también? ¿O crees que necesitan poner más dinero para que el Bayer Leverkusen les venda al ecuatoriano? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25 mil suscriptores. Una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.